Vamos a disfrutar, vamos a ver que se baila Arrancarte de mí Llamando al mar y me decían Amando que así Amando que así Yo no odié a ti Tienes que extrañarte Te he intentado a mil reyes Tú no me doraste Eterno, no puedo olvidar Esto es un deshacer Odio a un corazón aquel Cada vez es peor Por mí sé que el dolor me cayó Olro en tu corazón Baby! Hito! ¿Qué te dije? ¿Qué te digas? ¡Para hispanía! ¡Para hispanía! ¡Para hispanía! ¡Para hispanía! ¡Para hispanía! Me adoro en él a mis sueños Y te vuelvo a dar ¡Oh! Todo es igual como antes, pero antes de todo Oh Dios, no odio a ti, tiene que extrañarte Me he tratado mil besos, tu nombre borrante No puedo olvidar, esto es un desastre Oh Dios, no odio a ti Cada vez es tu amor, porque sé que el dolor me ha dejado Oh Dios, oh Amigos, seguimos ganando el gananero, el paralelo, el suelo Seguimos ganando el gananero Me enamoré de ti perdidamente Y nuestros mundos son tan diferentes Me enamoré de ti, ¿qué le voy a hacer? Seguimos ganando Se junta de colores toda mi alma Con esa luz de luz de tu mirada Y al de este sonreír, yo vuelvo a tener fe Me enamoré de ti, no debes ser amarte 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 Me enamoré de ti Tres USD El amor en ti no me ves en la madre un día yo Y a morir, a morir, a morir 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 Y a morir, a morir, a morir, a morir Y a morir, a morir, a morir, a morir ¡Más bonita!